Gracias por seguir en sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, ya estamos en el segmento de belleza y me acompaña en el estudio Juan Brenes como cada jueves, ahora tengo el privilegio de entrevistar a Yamilet Espinosa y es colorimetrista de Juan Brenes Salón y también tenemos a una bella modelo que luego se la vamos a presentar y también tenemos a otras quienes se van a encargar de mostrar ese trabajo que han hecho en el salón, amigo, un trabajo muy bonito hablando el día de hoy sobre tendencias de colores, no colores como lo que hemos estado viendo en otras ediciones, son colores bastante desarriesgados y mencionamos algo importante detrás de cámara y era preguntar a todas las damas, ¿ustedes se atreverían a usar estas tonalidades? Tiene que ver muchísimo también con el corte que vayan a elegir para que lo puedan lucir bonito, bienvenido amigo, un tema muy bonito para todas las damas. Gracias Margin, gracias a todas nuestras fieles televidentes que siempre nos esperan de jueves a jueves para ver nuestro segmento de belleza, yo feliz de salir de esa zona de confort, cuando hablo de una zona de confort Margin, hablo de los tonos tradicionales, los castañitos, los colorcito miel, en mi base unas iluminaciones que a duras penas se noten, pero hay otro segmento mujer nicaragüense, hay un segmento de mujeres más atrevidas que quieren llegar más allá en lo que es colorimetría y para eso vamos a salir como te dije de esa zona de confort y vamos a mostrar una tendencia de color mucho más fuerte, mucho más atrevida diría yo. Quiero darle la bienvenida a Doña Yamilet, gracias por acompañarnos, es un privilegio tenerla acá en el estudio, Doña Yamilet, me gusta muchísimo cuando siempre nos viene a mostrar ese trabajo que realizan en el salón y sobre todo darle el ánimo también a todas las damas para que puedan arriesgarse, mencionábamos algo importante también fuera de cámara y tiene que ver con la edad, nada tiene que ver verdad la edad Doña Yamilet. Pues buenos días Margin, gracias por invitarnos, sí yo creo que la edad nada tiene que ver, la verdad es de que uno mismo tiene que sentirse bien, sin importar pues que digan los demás verdad, ahora pues mi modelo, ella, su cabello tenemos un cabello rubio aperlado, un cabello rubio aperlado, como ven pues ella no es tan mayor y sin embargo su color pues le favorece mucho a ella, estos colores también los pueden utilizar las clientas que tienen bastantes canas y a veces ellas no quieren estarse tinturando su cabello mensualmente porque siempre viene su crecimiento, entonces nosotros aprovechamos para darle las opciones a ellas de que color, que lo que más le conviene a ellas, verdad, los colores rubios pues nunca pasan de moda, pero también tenemos colores como el mío, que se los presento, muy lindo por cierto, yo también soy modelo, yo también soy modelo, entonces hay clientas que no pasan de lo mismo, a veces pues solamente quieren una base, unas mechitas color miel, unas mechitas rubias, pero bueno, tenemos que buscar como nosotros que nuestras clientas sean modernas, que ellas se sientan bien, que sepan lucir su cabello, ¿ok? Doña Yami, me gusta muchísimo su color, quiero aprovechar que usted también está de modelo el día de hoy, ¿cómo se le llama el tono por si alguien lo quiere pedir en el salón? Pues mi color es un cobre, mucha gente le dice naranja, otras dicen rojo, pero realmente mi color es un color cobre, es un color de fantasía, naranja, cualquier persona que se sienta bien en lucir su cabello, pues se va a ver muy bien. Usted se mira muy linda y para quienes a lo mejor piensan que Doña Yami usa extensiones, no, es su cabello natural. Ah, no, es mi cabello, no tengo. Muy lindo, muy cuidado, Doña Yami, precioso, me gusta muchísimo y para que vean que no tiene nada que ver la edad con el corte de cabello, y usted puede arriesgarse, puede andarlo largo, corto, como lo desee, como quiera verse, porque siempre, yo creo que tiene que ver con autoestima, amigo, ¿verdad? El hecho que a veces sentimos como que, ay, no me queda bien, ¿no? Usted siempre sienta ese linda. Estas opciones, estas propuestas, amigo, son para todas las damas. Estabas hablando de que, y Doña Yami lo mencionaba, no importa la edad que tenga, hay que arriesgarse a usar estas tonalidades. Así es, Marichín, realmente el autoestima juega un papel muy importante, porque si tú tienes tu autoestima muy elevado, va a darte seguridad. Significa que vas a ser una mujer segura de vos misma. Y al estar segura de vos misma, sos capaz de lucir cualquier tipo de vestuario, cualquier tipo de corte y cualquier tipo de color dentro de la colorimetría. En este caso, si vos ves a Yami Leque, usando un cobre, ese es el tono del año, Marichín. El cobre ha venido revolucionando y este año se puso de tendencia. Y qué mejor de que lo luzcamos con nuestra encargada de colorimetría dentro de la peluquería. Y también podemos ver, si vos ves un rubio perla que se trabajó, ¿verdad?, con una decoloración, le ayuda a lo que es el test de piel de ella y a una mujer blanca. Nosotros normalmente estudiamos el test de piel, el tipo de rostro, ¿verdad?, para crearle su diseño de color y sobre todo personalizárselo. Porque eso es una de las características de Juan Brené Salón e Instituto de Alta Pelujería. Excelente trabajo. Siempre digo que ustedes son los mejores en el país y me gusta mucho tenerlos acá en estudio. Amigos, sé que tenemos más propuestas y queremos aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar se las vamos a presentar a las bellas modelos. Y al finalizar todo el segmento, vamos a presentarle a cada una de ellas. Vamos a presentar todo este trabajo en conjunto. Para que usted pueda elegir el que más le guste. Acá todos lo hacemos con mucho amor para todas ustedes. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Bueno, tenemos el privilegio el día de hoy y el lujo también de presentarle a varias modelos con esas tendencias de colores preciosos. Pero también Juan Brené siempre luciéndose con la academia, con las alumnas, el resultado del trabajo. Y hoy vamos a ver precisamente, amigo, eso, ¿verdad? Así es, Margin. En el bloque inicial vimos a la profesora, ¿verdad? A nuestra técnica de color, Yamila Espinosa, quien realmente me enorgullezco de tenerla en mi peluquería porque es una mujer con tres máster en el país, ¿verdad? Hemos ganado varias competencias a nivel nacional dentro de la industria de la peluquería con ella, ¿verdad? Con colores de vanguardia y ella se ha destacado por crear estos diseños de color. Pero más allá de eso tenemos la educación, el crear nuevos artistas dentro de nuestro centro de belleza. Y qué mejor muestra que esta porque estamos cerrando el bloque de colorimetría para ya iniciar lo que es maquillaje y alto peinado. Pero entonces como exámenes final tienen no solo hacer una demostración de color, sino también sentirse tan segura y venir a un medio para presentar, ¿verdad? Y ser más profesional dentro de esta industria. Perfecto, les quiero presentar a Gemma y a Katherine. Ellas son las dos alumnas de la academia. Tenemos también a dos guapas modelos. Se ven preciosas esas tonalidades en su cabello. Quiero, chicas, que me puedan compartir cómo se llama el tono que le han aplicado y un poquito de la experiencia también en la academia. Empiezo con Gemma. Buenos días, Margin. Buenos días, televidente de Bosteves Nicaragua. Bueno, aquí lo que le realizamos a ella fue un rubio platinado, ¿verdad? Como podemos ver, ella llegó con un crecimiento de 7.33 y de medias a punta un 9.34. Luego lo que hicimos es hacer una limpieza de color, ¿verdad? Y llegamos a una altura 10. Luego aplicamos un tono 12. Un tono 12 que le vino quedando un platinado, ¿verdad? Podemos ver el cabello de nuestra modelo. Qué preciosa se ve, espectacular, ¿verdad? Luciendo ella su tono de cabello, ¿verdad? ¿Su cabello natural? Cabello natural. Su cabello natural era un tono 6, ¿verdad? Pero ahora, como podemos ver, le quedó un tono platinado, ¿verdad? Se ve muy lindo. Me gusta muchísimo. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Igual, luce preciosa nuestra modelo. Quiero aprovechar para preguntarle igual a Katherine. Se mira muy llamativo ese rojo. Katherine. Muy buenos días, estimados televidentes. Pertenecemos al Instituto de Alta Peluquería, Juan Brenes Salón. En esta mañana les estamos presentando, les presento, ¿verdad? Mi trabajo. Esta modelo llegó con un 70% de canas y un cabello natural. Su deseo era ser una chica con un cabello rojo de fantasía. Una chica muy segura de su personalidad, porque no todas las mujeres nos atrevemos a este cambio, Margin. Y ella quedó muy contenta con este resultado. ¿El largo de ella? O sea, ¿no anda extensiones? No anda extensiones. Este es su largo natural, como pueden observar. Se ve. Si vos notas, nuestras modelos llegaron con ese mismo largo de cabello. Se les hizo una extracción de color a ambas, porque en el caso de nuestra primer modelo, que es el rubio perla, ¿verdad? El rubio platinado. Andaba muy manchado su cabello con diferentes colores, porque eso va pasando dependiendo las aplicaciones. Vivimos una etapa de seis meses en nuestros hogares y la gente aplicó sus colores en su propia casa, cuidándonos de esta pandemia. Pero ya regresaron a la peluquería y entonces nuestro trabajo, ardo trabajo, es reparar esos colores. Entonces hicimos dos extracciones de colores. En una ocupamos un 1221, ¿verdad? Que es un rubio perla. Y si vos ves, es un rubio muy de tendencia, muy de moda. Vino a aclararle las facciones. Ella se ve mucho más joven, mucho más segura. Y al mismo tiempo su cabello está completamente sano, que es lo más importante. Manos profesionales que van a cuidar tu cabello. Lo van a convertir en un color de tendencia, de moda. Una mujer de vanguardia, segura de sí misma, pero al mismo tiempo le cuidamos su cabello, porque somos médicos del cabello. Aprovechando que hemos visto a cuatro bellas modelos, amigo, quiero preguntarte cuáles son esas tonalidades de tendencia. ¿Cómo se llaman? Bueno, como te decía, ¿verdad? El de vanguardia este año fue el cobre que lo lució, ¿verdad? Nuestra técnica colorista Yamila Espinosa. Sin embargo, los tonos de fantasía han agarrado un gran auge en nuestro país. Se está poniendo de moda. Lo presentamos en caballero, hoy lo podemos ver en dama y realmente se ven espectaculares. Se ve súper llamativo, pero obviamente manejamos toda la cartilla de colorimetría. Para la mujer sencilla, que le gusta lucir muy, pasar desapercibida, como estas mujeres que les encanta llamar la atención y verse bien. El perla está de moda. Ese es un rubio muy limpio, muy lindo, muy bien trabajado y es otro de los tonos que han logrado una gran cantidad. Y pudimos ver dos tonos de rubio, Margin. En nuestra primer modelo vimos un rubio diferente a este rubio senizo. El otro es un rubio más perla, más blanco, ¿verdad? Pero los dos se ven de vanguardia. Y no importa la edad, que es muy importante, Margin. Excelente trabajo, chicas. Igual Juan y a la profesora Yamilet. Me gusta muchísimo lo que nos han presentado hasta el momento. Todavía tenemos más información para que usted nos acompañe acá en Compartiendo con Voz. Por favor, no le cambie, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!